Yo quería preguntarle sobre las elecciones en Cataluña y sobre los ataques que está recibiendo el partido de Santiago Bascal y unas declaraciones que ha hecho el representante de Esquerra Republicana aquí en el Congreso de Diputados que ha dicho que no condena la violencia contra vos y además le llama fascista. ¿Qué opina de esto usted? Pues opino que eso es absolutamente inacectable. Es decir, que a los partidos que defienden la Constitución, que aquellos que defienden el orden que se deriva de la Constitución haya unos auténticos, estos sí, estos que tratan de impedir, que lanzan piedras, que son fascistas o camisas pardas, o camisas negras, puro odio que ha sido engendrado precisamente por gente como ese diputado al que usted acaba de hacer referencia, que todo lo que toca, absolutamente todo lo que toca, lo impregna de xenofobia, nepotismo, llamándose progresista, es un reaccionario. Mire usted, si me permite terminar esta noche. España, a la que algunos dicen esas cosas a las que se refiere Pablo Iglesias, como Pablo Echenique, por ejemplo, este político español que salió de Rosario en Argentina con trece años para venirse a España para que la sanidad pública española cuidara de su estado de salud, de su estado de minisubalía, que estudió en las escuelas y en las universidades españolas, que es físico porque el conjunto de los españoles ha pagado sus impuestos para que pueda gente como él venir desde Rosario a estudiar una carrera, mejorar su salud, y te encuentras de repente con que es un hombre que solo sabe hablar mal de nuestras instituciones. Pero, ¿qué es lo que nos pasa a los españoles cuando le recibimos con los brazos abiertos? Oiga, ¿viene usted porque aquí le van a tratar la sanidad mejor que en Argentina? Bienvenido sea. ¿Tiene usted cualidades para ser físico? Bienvenido sea. Y ahí está la universidad pública pagada con fondos públicos para que usted estudie. Pero, oiga, incluso cuando la princesa Leonor va a estudiar a un colegio donde, por cierto, estudió una hija de Nelson Mandela, siempre tienen que buscar la descalificación, la confrontación, el intento de socavar los elementos fundamentales de la Constitución, es algo verdaderamente increíble y que los españoles tenemos que tenerlo presente cuando gente como esta, que yo llamo gentuza, nos pide a los españoles el voto. Pero, ¿cómo es posible? A estos no se les puede votar. Estos son un peligro para nuestro país. Y la mejor demostración de lo que digo es que, además de tratar de confrontar permanentemente en la vida política, ¿usted conoce algo que hayan hecho medianamente bien en la gestión del gobierno durante el año que llevan gobernando? Yo ni nadie conoce ninguna buena acción de esta gente. Pues si nadie lo conoce, ya nos han dado muestras de quiénes son estos. Para algunos no es una sorpresa encontrarnos con esa gestión miserable. Ya lo sabíamos. Porque hay otra cosa que ha dicho el presidente del gobierno que también tiene razón. El cielo no es ir a conquistar, a conquistar el cielo. El cielo a poder ser, hay que hacerle visible en la tierra. Pero precisamente ese presidente que dice esas cosas, y que dice eso que dijo en un mitin en 2018, ese presidente, si este no presenta la dimisión, lo que tendría que hacer es cesarle. 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 Porque el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. No puede ser, no es posible que cada uno vaya a su aire, diga lo que le salga de las narices. Pero ¿qué es esto? Somos el ridículo del mundo. Además, en un contexto donde una potencia mundial como Rusia nos había puesto en el ojo del huracán. Es absolutamente inaceptable. Eso no lo puede hacer ningún miembro del gobierno. Y yo diría, incluso más, yo diría que ningún español de bien. Don José Luis Corcuera, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Cuídese usted muchísimo porque sabe que le necesitamos. Un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes.